El Pleno de la 64ta Legislatura aprobó por mayoría de votos el presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024, el cual prevé un gasto neto total de $27,644,830,450. En la vigésima séptima sesión ordinaria de este periodo legislativo, las y los 23 diputados avalaron en lo general y en lo particular las asignaciones destinadas a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como para los organismos públicos descentralizados, órganos autónomos y municipios. Durante la lectura presentada por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, la diputada Marcela González Castillo destacó que el presupuesto de egresos tiene por objeto prioritario atender los aspectos de mayor demanda ciudadana. El criterio de esta comisión de la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024, sometido al análisis de esta soberanía, tiene como objetivo prioritario de la actual administración atender los aspectos de mayor demanda ciudadana, como lo es elevar la calidad de vida y de servicios de las familias tlaxcaltecas para garantizar a los individuos una vida plena, en paz y armonía, así como atacar las causas de la inseguridad de manera que incentive la participación y seguridad ciudadana, genere cohesión, prevenga los delitos y combate de la violencia y la ilegalidad. El presupuesto de egresos para 2024 prevé destinar para el Poder Ejecutivo 13.239.980.931 pesos, para el Poder Legislativo de 446.020.427 pesos, para el Poder Judicial 482.152.720 pesos, mientras que a los municipios se les asignaron 5.099.497.415 pesos. Durante la lectura del proyecto, las y los diputados destacaron que en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024, los objetivos prioritarios van enfocados a atender la seguridad pública, fortalecer las capacidades del sistema de salud orientados a la atención de los grupos más vulnerables, la lucha contra la violencia y la impunidad o cualquier forma de corrupción, fortalecer las bases de crecimiento y capacidad productiva, así como promover la generación de empleo digno. Además, se buscará elevar la calidad y fortalecimiento del sistema educativo, proteger el medio ambiente, particularmente los recursos hídricos y forestales, todo ello con la aplicación de políticas de género en el marco de la identidad histórica, la recuperación y la difusión de la cultura de los pueblos indígenas y originarios. El decreto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 tendrá vigencia a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de ese año, el cual fue enviado al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Para Corazit Noticias, Marian Gómez.